Buen día Vamos a arrancar arriba ¡Ah! ¡Vol! ¡Ah! ¡Vol! Bueno, arrancamos la mañana con todo Porque hoy vamos a entrenar Como ya vieron en el título seguramente Con Guido Petty Guido, gran amigo mío Nos conocimos jugando para pumitas Cuando teníamos 18 años En lo que era el pladar en ese momento Y a partir de ese momento Que empezamos a entrenar todos los días juntos Y viajar Y jugar para nuestro país Como siempre quisimos Nos hicimos muy buenos amigos Y a pesar de la distancia A pesar de que yo esté acá Y él esté en Argentina Jugando con Javarez Nos seguimos llevando joya Y seguimos en contacto Con Guido compartimos el Mundial Juvenil 2013 Me acuerdo que nos encantaba hacer el doble tackle Le pedíamos a Pato Fernández Que la ponga ahí arriba Y nosotros dos íbamos a cargar Y nada, pobrecito que la agarre Pero bueno La verdad me pone muy contento A todo lo que él está llegando Al nivel de rugby que está jugando Claramente Está por explotar Yo sé que sus mejores años de rugby Están por venir Así que Espero que este coronavirus Pase rápido Y que lo podamos volver a ver en las canchas Pero sí Guido Gran persona Muy divertido Afuera y dentro de la cancha Es un jugador Que me encantaría tenerlo en mi equipo siempre Y bueno Por eso Ahora lo voy a llamar Le hacen una FaceTime Y le voy a decir que entremos juntos A ver que sale ¿Qué haces Guido? ¿Qué haces Guido? ¿Todo bien? ¿Todo bien papá? Muy bien Bien Che escucha Sorry que te atrase Se atrasó porque No sabes Acabo de terminar De barrer un poco Toda la casa Mi cuarto ¿Vos barriste? Sí, sí Yo barrí todo Nah No te cree nadie Barrí el garage abajo La galería Barrí todo Boludo Absolutamente todo No Está bien Che escuchame ¿Dónde vas a entrenar? Voy a entrenar ¿Muestro? Voy a entrenar Acá en la galería Que es como donde tengo preparado Mi 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 mini Gym ¿Tu mini gym? A ver cómo se girá esto Ahí está Esperá Ah, está muy bien Los discos ahí Y después tengo Con la bicicleta Un remo Que me dieron también Y después tengo el jardín Y un poco allá Un pasillo Medio que Que tengo más o menos Como 40 metros Que ahí si tengo que correr O hacer físico Los meto ahí Está perfecto ¿Y todo eso de jaguares Te dieron todo eso? Sí Nos mandaron todos los materiales Ellos A principios Justo antes de que cierre la cuarentena ¿Vos dónde entrenás? Ah divino Este Yo voy a entrenar Tengo un gimnasio abajo Pero voy a entrenar acá afuera Porque el día está lindo El clima está bueno Así que realmente Voy a meter acá afuera Perfecto Sí, sí Así que nada Bueno Tenemos un poquito de Nada Abdominales Y un poquito de Espalda Para entrar en calor ¿No? Sí Después ¿Qué es peso muerto? Hay un poco de todo Creo que hay un poco de piernas Algo de hombros Bueno Igualmente Lo voy a poner acá en la pantalla Acá al costado Para que Para la gente vea Qué hacemos Y después Le mostramos Dale Listo Bueno ¿Estás para arrancar? Pues Dale Arranquemos Dale brother Te llamo después Dale Chao siempre Dale abrazo ¿Te lo hago ayuda? Bueno Parecía el día No estaba tan bueno Se logró a llover Apenas me puse a hacer ejercicio Así que me vine para abajo Y me traje todas las cosas acá Así que Vamos a meterlo acá Devil in a red dress Call 911 I'm a killer You know I hate to confess Bang bang I'm a hand on the trigger The devil in a red dress Call 911 I'm a killer You know I hate to confess Bang bang I'm a hand I'm a trigger I'm a trigger Call 911 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 ¡Suscríbete al canal! 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 F***ing YouTube